Hola amigos, pues ya estamos de nuevo en este tutorial número 5 y bueno, vamos a hacer lo que habíamos dicho, unos gatos y bueno, empezamos con un círculo, lo dividimos en 4 colocamos otro círculo abajo y empezamos a señalizar lo que son las extremidades, como son las patitas de nuestro personaje y su colita, sus brazos, sus hombros su estómago, sus orejas, sus manos y bueno, ahí está, empezamos a bocetear ya habíamos dicho que debíamos hacer círculo en 4 y bueno, ahora colocamos lo que es la nariz su boquita, sus barbas muy bien y vamos a colocar lo que son los ojos en este ángulo muy este, un ángulo como de 15 grados y bueno, hacemos copete vamos nosotros ahorita dándole forma a todos estos círculos fue un poquito rápido, precipitado pero bueno, es que hay que estar dinámicos porque vamos a hacer dos ejercicios a continuación empezamos a marcar lo que es el cuello los brazos las patas de nuestro personaje que es un gato está acostado, jugando como agarrándose las orejas boca arriba y se le ve su abdomen su pancita de este gato lo hicimos un poquito gordito para que se vea curioso bajamos un poquito el zoom porque de repente si se me complica estar grabando pero bueno, ahí está la colita su abdomen parte de su pierna su estómago su clavícula su estómago otra vez y bueno, vamos a unir habíamos hecho un poquito redondra lo vamos a hacer un poco ovalado la del estómago y vamos a ubicar lo que son las rodillas y la pata del gato si ustedes fijan ya voy este como marcando sombras para ya tener una idea de la proporción y las medidas de este personaje bueno vamos vamos este dando un poquito de detalle sombreado y ahorita nos disponemos a corregir algunas cosas con la goma quitamos todo nuestro preboceto de los círculos vamos quitando todos estos excesos que ya ahorita ya no nos van a servir finalmente porque no lo vamos a vectorizar este igual va a ser como el ejercicio anterior que nomás es puro lápiz y sombreo para que usted vea los contrastes y bueno vamos a quitar y vamos a corregir también lo que es la colita queda un poquito delgadita en la parte de arriba y a continuación hay que buscar este sujetar bien la hoja para que no se nos esté moviendo bueno aquí ya vamos a corregir lo que es la colita de este gato este gato es como un pelaje más liso no es totalmente como como hay otros que son como de angora que traen el pelo más esponjoso y a veces cuesta un poquito más trabajo de dibujarlos vamos ya marcando bien remarcando lo que de alguna manera este borramos para ya este dejar este líneas ya definitivas en el contorno de nuestro personaje aquí ya vamos corrigiendo su ojo uno lo tiene como cerrado y otro abierto ahorita no coloco los bigotes tal vez al final y bueno ya con nuestro esfumimo es un gato blanco pero todos nos da un saponil sombra obviamente no todos tenemos tanta imaginación para ser un gato así que tú te tienes que valer de una imagen y ver una imagen verla varias veces y guardarla en tu banco de imágenes de tu memoria o bueno pues en tu memoria de tu computadora y ya lo puedes ir viendo o si tienes un gato disecado no creo pero si no solamente una imagen de un gato una foto y de ahí pues hay que hacer ejercicios bueno estamos en ese momento ya dibujando lo que son los brazos dándole con el esfumimo y un poco sutil para que no manche y bueno también seguimos pasando con el esfumimo lo que es el rostro los brazos dejando siempre como un pequeño halo de luz en medio de los brazos y en algunas partes crecemos los ojos para que se vea sombra a lo mejor es un gatito que a lo mejor tiene una manchita en su cara en sus ojos y sombrear lo que son sus huellas digitales delgar bueno continuamos con el esfumimo en estas partes donde tiene sombra este va a ser un gato de angora este si lo vamos a hacer como más más este más erecto o sea que esté más parado el otro está tumbado o acostado aquí dibujamos la colita del gato empezamos a señalizar lo que son los pies y la pierna es parecido al de la ardillita se acuerdan pero este tiene la cola plegada en el suelo marcamos nuestra cruz para ver la proporción donde vamos a ubicar los ojos la nariz y la boca igual este también ahorita vamos a manejar un tipo de ojo que es un poquito oscuro con un poco de brillo de tal forma que pues aprecia yo creo que ya en este tutorial número 6 vamos a ver como se hacen las facciones como son los ojos la boca este gatito se ve triste pero si le hacemos la boquita hacia arriba se ve ya como que quiere reír como es un gato de angora de repente cuesta trabajo ubicar bien su pelaje así que hay que tener paciencia si de primera no se ve como si fuera un pelaje no importa esto va haciendo que tú te vayas dando cuenta como va colocado todo el pelaje y además es como practicar mira ahorita corregimos la proporción aunque por eso son las rayas auxiliares del preboceto para que tú vayas ubicando ya la forma y no lo empieces a hacer desde un principio de un jalón porque bueno entonces te das cuenta que tienes errores por eso precisamente es bueno tener un lapizaje si no tienes un portaminas este 2B que tengas un lapizaje para que puedas manejar todos esos contornos y a la mera hora que tengas que quitarlos no te manchen si obvio que yo utilizo un solo lápiz que es un 2B pero pues no me recargo mucho para hacer el preboceto ahora en estos momentos si ya empiezo a este a marcar un poquito más fuerte un poco más conforme lo va pidiendo la sombra y el personaje ahora pues ya vamos a borrar las rayas auxiliares que utilizamos del boceto esto con la finalidad de que a la hora de que vayas a pasar el esfumino no lo manche y no se vea eso es lo interesante del dibujo y no se vea como está hecho usen un papel cartulino o palina es muy bueno para el dibujo de carbón le da más seguridad a quien le estás vendiendo una obra o en tu caso pues se ve más profesional si tú ves lo quieres para ti o lo quieres para una exposición o lo quieres para un catálogo o para tu body story de personajes pues está bien está muy bien esta parte de abajo es su barba no es su lengüita ahorita no he puesto bigotes al final lo van a ver ya con bigotes estos personajes ok solamente no lo hago así porque quiero que aprecien bien más la expresión la expresión del gatito y ya voy oscureciendo la parte de abajo donde le va a dar sombra el esfumino me gusta y yo les recomiendo que de un lado lo utilicen menos para poder hacer sombras claras y ya si quieren hacer sombras más oscuras volteen el esfumino o marquen un poquito más con el con el con el 6b 2b lo que sea de lápiz o lapicero color b con un carboncillo b ya vamos ubicando nuestro personaje espero que les haya gustado ahorita ya nomás estamos haciendo detallitos de sombreado y bueno pues espero que les haya gustado y no nos dejen de ver el próximo tutorial como hacer como hacer ojos y boca de personajes bueno hasta la próxima no nos pierdan la señal por youtube y facebook hasta la vista bye bye